En este momento vamos a conversar con la señora Marilyn Wout, tocante las inquietudes de ustedes que son nuestro pueblo, las personas que siempre tienen alguna inquietud y quieren que estas inquietudes se le den claridad. Marilyn, buenas tardes, bienvenida a Noticia Impacto. Buenas tardes John, gracias por este espacio. Bueno, gracias a ti Marilyn. Vamos a iniciar con preguntas muy populares, lógicamente lo que es el vicio de Dimas, que cada día salen cosas que las personas tienen más y más inquietudes. Hay varios puntos, pero vamos a iniciar con la parte de la permisología. ¿Por qué los permisos están tardando tanto en Dimas? ¿Dónde se pega? ¿Cuál es el factor? ¿Por qué las personas dicen que llevan meses esperando un permiso y llegan aquí a Dimas y no tienen la información correcta? ¿Debido a qué pasa esto, Marilyn? Bueno, John, lo que pasa es que aquí en Dimas al año nosotros recibimos casi 15 mil peticiones al año. Y bueno, las peticiones que no salen rápido es porque de alguna forma el peticionario de pronto no entrega todos los formularios o le falta algo y por este motivo las peticiones duran un poquito más. Pero también hay que entender que al año recibimos casi 15 mil peticiones y bueno, un año tiene solamente 365 días. Marilyn, pero si hay una demanda tan grande, el personal, ¿hay un personal adecuado? ¿Más que adecuado hay suficiente personal como para atender toda esta demanda? Bueno, tenemos, sí tenemos personal, el personal está recibiendo capacitaciones también, estamos haciendo planes para este año hacer un upgrading del personal y también tenemos un portal que ya casi está listo. Y implementando este portal, las peticiones van a suceder por vía del portal. Entonces, el peticionario en vez de venir hasta Dimas, hacer la cita, entregar todos los papeles, el peticionario mismo lo va a poder hacer desde la confortabilidad de su casa. El mismo agrega todos los documentos en el portal y esto va a caminar como un workflow. Ya, pero normalmente cuando se viene a Dimas, se introducen los papeles y dan una fecha, tres meses, cuatro meses, quizás hasta más. Pero al llegar la fecha, nunca los papeles están y eso es el descontento de la comunidad. Sí, yo lo entiendo muy bien. Bueno, un permiso o un proceso de permiso tiene una duración de seis semanas que puede durar y estas semanas pueden ser alargadas con cuatro semanas más. Y bueno, en caso que una persona diga, bueno, se está tardando bastante este permiso, entonces puede enviar una queja. Y ahí nosotros vamos a ver por qué se está tardando este permiso. Muchas veces suele pasar que, por ejemplo, el garante le falta, o la persona falta entregar documentos. Entonces, nosotros nos comunicamos con la persona, le mandamos un e-mail al e-mail privado que le hemos pedido, pero no recibimos respuesta. Entonces, ahí es donde a veces se queda atrancado el proceso. Ok, pero según tengo entendido, el punto es que cuando vienen a entregar los documentos, hay una persona que los controla y si no están completos, no los reciben. O si están completos, es porque ellos los reciben. Pero estamos hablando de esos permisos que ya están en dimas. Porque me imagino que cuando ya los reciben, es porque ya todos los papeles están a la orden. Estamos hablando de ese tipo de esos permisos. ¿Por qué se pegan si ya recibieron toda la documentación? Bueno, cuando un peticionario viene a hacer la petición de permiso, muchas veces sí entrega todos los permisos, los documentos completos, pero hay veces que le falta de pronto un papel del impuesto o algo, y entonces la persona tiene el derecho de decir, yo voy a entregar una petición incompleta. ¿Y qué pasa? Entonces, ahí el personal de dimas le entrega un documento donde indica, te falta, por ejemplo, el papel del departamento de impuesto, porque este papel dura como dos semanas para que te lo entreguen. Y mucha gente, yo creo que de pronto no sabe que este papel dura para poder conseguirlo. Esa es una de las razones que yo pienso que puede ser que la gente le falte un documento y como ven que la fecha de la cita ya está casi encima, entonces deciden de todas formas venir a dimas. Así es, Marilyn. Perdón, la persona tiene entonces cuatro semanas para entregar el documento que falta, pero de pronto se les olvida o algo, o cuando llenan los papeles no ponen los datos correctos de su contacto y nosotros no nos podemos poner en contacto con ellos. Bueno, como funcionaria de dimas, lógicamente queremos llevarle a las personas lo que es una respuesta a sus inquietudes, una claridad a todas las inquietudes que ellos tienen, pero en sí, ¿cómo funciona el departamento de dimas? Porque a veces hay que ponerse de los dos lados, ¿no? Sabemos que tú mencionaste ahora 15 mil personas al año que reciben esta cantidad, o...? Sí, son alrededor de 15 mil, alrededor algo más, entre 14 mil y 15 mil peticiones al año que recibimos y son ahí en diferente tipo de permiso, productos, entonces cada uno de los productos, de los permisos hay que hacer la investigación, a ver si los datos están correctos, los documentos que entregan si están bien, si están en orden, hay que hacer diferentes, para entregar un permiso, procesar un permiso pasa a diferentes fases, entonces esto también se puede tardar un poco. Seguramente que me imagino que los procesos hay que pasar por diferentes departamentos y esto hace también que se tranque un poco, pero también lo que es la parte, Marilyn, de lo que es la firma libre, también hay muchas quejas en esa parte de que no han devuelto el dinero, que por qué tardan tanto y otra cosa, y hay otras personas que no le ha salido su firma libre, está viendo que ya tienen lo que son los documentos introducidos en dimas y ya tienen el derecho, pero todavía no han salido, muchos dicen que Dima lo retiene, ¿qué explicación podemos dar a esto? Bueno, para contestar la primera pregunta sobre la devolución del dinero, es verdad que tenemos un retraso en lo que se trata la devolución del dinero, pero ya estamos en un proyecto para empezar a atender este caso. Lo que sí le aconsejamos a las personas hacer es enviarnos un correo de pronto a Klachten o al e-help-das que acabamos de lanzar, y ahí pueden añadir sus datos de contactos, el número CRB, por ejemplo el banco, el número, la cuenta de banco, y sus datos de contactos para así nosotros poder ponernos en contacto con esa persona para verificar su caso y poder ayudarlo a que se le devuelva el dinero lo más pronto posible. No tienen nada que venir a hacer a Dimas, tienen que enviarlo de forma digital. Sí, de forma digital. Ok, ese es el punto. Pronto vamos a lanzar, en el e-help-das vamos a lanzar esa parte también para la devolución del dinero, del depósito. Ok, más ahí. Todavía no está funcionando, pero sí pueden enviar un e-mail a klachten.dimasaruba.aw y con sus datos de contacto, su número CRB, la cuenta de banco, el banco, y también, se me olvidó decir, los recibos, una copia de los recibos. Estamos hablando más o menos, Marilyn, de cuántas personas hay que devolverle el dinero, y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, la señora Evelyn Weiber Cruz habló en su conferencia de prensa, diciendo que cuando el gobierno tiene que cobrar, llega y pone un boot. Ahora, si el gobierno se atrasa, también va a pagar un boot. ¿Qué cae esto con lo de Dimas? Hay muchas personas que están, esa información la asocia. ¿Vale la pena asociarla? ¿Es válido o no tiene que ver con lo que se está hablando? Pues, ahí sí no, no puedo dar ninguna declaración. No, yo no sé nada de eso, no. Ok, buen punto. Otra información también que queremos compartir contigo, Marilyn, lo que es la parte del asilo. ¿Cómo están manejando esa parte? ¿Cuántas personas han seguido solicitando asilo? ¿Ya han parado eso? ¿Cómo están manejando esta cuestión? Pues, si todavía están, están haciendo peticiones de asilo, pero de esa parte, lamentablemente, no te puedo dar información, porque no soy la persona indicada para hacer eso. Muy bien. Gracias, Marilyn, por tu buena información. No sé si quieres enviar algún mensaje a la comunidad que nos está viendo, a lo que nos están escuchando a través de la radio también, sobre qué hacer cuando vengan a Dimas. Bueno, lo cual que les quiero compartir es que tenemos una aplicación en la página web de Dimas, dimasaruba.aw. Ahí tenemos un e-helpdesk, porque cerramos el helpdesk aquí en la oficina. Lo cual que queremos compartir es que suban a la página web y ahí encontrarán cuatro opciones. Pueden encontrar la opción de información, entregar quejos, entregar apelaciones y correcciones. O sea, si tienen alguna pregunta o quieren entregar un quejo o de pronto si su permiso tiene algún error, ahí pueden hacerlo por forma digital desde la confortabilidad de su casa. Y ahí también pueden añadir los documentos que son necesarios para que nosotros lo podamos procesar lo más pronto posible. Entonces, es efectividad y más eficiente para el cliente, pero también para nosotros, porque ya llega, ya cada caso va a ser dividido para el departamento concerniente. Antes de cerrar esta información, regálenme un minutico más. Lo que es la parte de digitalización, vemos que en la comunidad hay muchas personas que tienen problemas con este sistema, que todavía no se han actualizado, vamos a llamarlo así. ¿Hay una opción también que usted pueda ayudar a esas personas? Sí, claro. Esa también es una opción. Nosotros estamos trabajando en un plan. Esperamos de poder tenerlo listo para este año y poder implementarlo. Que la gente que quiera procesar un permiso o algún producto lo pueda hacer desde la confortabilidad de su casa. O si no, pueden venir a Dimas y nosotros aquí los ayudamos con una tableta o con un laptop, como ellos pueden hacer la petición online. Gracias, Marilyn. Gracias, John. Oh, se me había olvidado decir algo. ¿Sí? ¿Me das un minutico? Ok. Bueno, como saben, desde el 15 de enero hemos implementado un payment order, un orden de pago. Los clientes que vengan a Dimas a hacer su petición, ellos, es importante que entreguen su email personal, porque por medio de este email nosotros vamos a enviarle su orden de pago, pero también en caso de que les haga falta algún documento, nosotros podemos comunicarnos con ustedes y así no pasa tanto tiempo y su permiso no va a tardar tanto para ser entregado. Ahora, el orden de pago, no sé si se puede mostrar, se puede mostrar. Aquí tienen un barcode y con su número, pues es importante, nosotros aconsejamos mucho para que los clientes hagan uso del online bill payment de Aruba Bank y Banco de Caribe o que vayan a alguna facilidad de MFA o el Bestudios Cantor de San Nicolás, porque allí el empleado del departamento de impuesto pueden hacer un scan de la orden de pago, sea que lo imprimen o que lo llevan en su teléfono, pueden hacer un scan y ahí pagan fácilmente su permiso. Porque, ¿qué pasa? A veces recibimos verdad quejas, sí, pero yo no quiero hacerlo o no puedo hacerlo online porque no estoy afiliado a alguno de los bancos, voy a hacer una transferencia de un otro banco que no sea Aruba Bank o Banco de Caribe hacia la cuenta de Dimas. Pero, ¿qué pasa? La transferencia se puede perder porque los clientes a veces no ponen su número de CRB, no ponen el número del barcode, o sea, y a veces tampoco no ponen las sumas correctas, porque si ves bien, un orden de pago tiene diferentes componentes y si te falta uno, tu permiso no va a ser procesado. Y si a veces, si pagas todo, pagas todo, y sabemos que son sumas relativamente grandes, altas, y si tu dinero no llega a la cuenta, o si llega a la cuenta, pero nosotros no tenemos los datos del cliente, no podemos hacer un matching del permiso del cliente con el pago. Entonces, ahí también se pierde la petición, puedes decir, porque cada petición tiene siete días de validez. Entonces, por eso es que nosotros le pedimos a los clientes, de pronto es un poquito de estrés, porque es online, ve el payment de Aruba Bank y Banco de Caribe, y por medio de una tarjeta débito en el MFA, pero es para la seguridad del cliente, para que esté seguro de que haya hecho el pago en el término indicado. Ahí vemos que está en holandés, ¿lo pueden conseguir en español también? Sí, lo pueden conseguir en español también. O buscar a alguien también que le ayude. Que le ayude, correcto. Gracias Marilyn, ahora sí señores, terminamos. Gracias a nuestro televidente y radioescucha de Noticia Impacto. Continuamos con más desde Dimas. ¡Gracias!